...para visitar a Oriente Petrolero por la octava fecha con el regreso a la formación titular de Maximiliano Ortiz y Yasmany Campos. Mauricio Osoria va cumpliendo con su plan de trabajo. Trata de mejorar el aspecto físico del plantel, además de lo técnico-táctico. Bueno, todos los partidos son muy importantes, ¿no? O sea, nosotros tenemos en los próximos tres partidos rivales de un gran nivel, pues, ¿no? O sea, Oriente Petrolero, un gran equipo. Este domingo, para la visita a Oriente Petrolero, el retorno de Max Ortiz en la defensa será la principal novedad. Siente que el equipo está respondiendo a la idea de juego que quiere. El equipo, cuando juega cada día mejor, tiene más posibilidades de hacer que la seguidilla de partidos, si nosotros vamos ganando, seguramente que podamos acortarla.